Es tiempo de ritmo, es tiempo de alegría, porque llega uno de los mejores músicos que dio Añatuya, porque lo ha elegido la gente, y le decimos, y lo bautizamos, el elegido que explote el Zapucay, que explote Tacañitas, porque aquí está, para todos ustedes, y vamos a bailar todos, bienvenidos a la noche de Tacañitas, Enrique, Enrique Cejas, y su conjunto, bienvenidos. Zapucay, 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 buenas noches Tacañitas, buenas noches Santiago, buenas noches Argentina, una pequeña, vestida de, con su guaynita gautesa, bienvenida, eh, vamos a invitarlos a bailar amigos, esto es Enrique Cejas, el elegido papá, y ya tenemos la primera parejita, eh, Enrique, Jojo, ah, y vamos juntando, vamos juntando. Allá en champos de corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un tropampa, lavan la tierra sus guampas, e insultándole a un noveno, se hace un claro junto al monte, e iniciándose acá el duelo, he hecho en vestidas y aguampas, las pesullas que levantan, el polvo que bate al cielo, cuando todo se diluye, como un sarro en la contienda, al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre, y un pampamero, en la hacienda. Y vamos con él, se pucay, vamos, vamos. Para el colega, el negro, Tejeda, y todo su grupo, los cuatro de Tópico, y dale que estamos de fiesta, que estamos de joda, sí, señor, el elegido Enrique Cejas. Y ya se nos colgó la pista, Gustavo. Y claro que sí, vamos, vamos. Y estamos todos, estamos todos, y estamos despiertos, vamos. Y la gente de Bandera, presente todo, eh. Buenas tardes, buenas tardes. Sonido Norte. Y mi amigo Cortés salió a bailar, sí, señor. Vamos, 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 vamos. Mi amigo Aldo Pérez está quedando, sí, señor. Y nuestro amigo Serrano, y doy a Dorita. Bienvenida. Eso. Engachamos, 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 engachamos. Y se va colmando la pista, se va colmando la pista. Y dale que estamos de fiesta, que estamos de joda, vamos, patito, vamos, a no quedarse los muchachos de Tacañita, la barra de mi amigo Alario Garzón, sí, señor. Verá, Gustavo, verá, la pequeña, verá. Bailamos todos, bailamos todos, que estamos de fiesta, Tacañita se está de fiesta, señor. Vamos. Eso, papá. Bienvenida. En esa fría de mañana, a sola frente a la escuela, humilde como de buscar, cuántos lindos escueleros, acercaste hasta las letras, hoy hasta tu nombre olvidan, solo te dicen faceta. ¡Solido Norte! Zapateo compadre, zapateo Bien bailadito, bien bailadito Vamos, 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 vamos Y como tiene que ser Como tiene que ser la música y bailar al chamamé Hoy nos va a hacer otra vueltita Los muchachos de Avelinas, por ahí están, eh Y estamos todos, y estamos todos, y estamos de fiesta Vamos, vamos, vamos Bueno, amigo Chayama, son dos Y la camita también, eh A la María, bienvenida Eso, saciado Sonido norte Marcelo y su compañera Y se va el primer cantadito ¡Esto es el elegido, papá! ¡Esto es el elegido, papá! Con la alegría, no aguanté Y se acerrábamos al comisario Y con un niño colorado Me le eché sobre la santa Alredor fue levantar Esa panela es criticada Entre el reventar de huiches Y el aullar de la perrada Llamo de río de las mujeres Y cajillas de malladas Ocasos a los candiles Y gringos que disparaban Ocaso quedaron el alambrado Lo montamos, asentamos Y voltearon el alambrado Manfredi ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ey! ¡María Torres! Algunos que vengo chiches Robaron prendas ajenas Esa panela es la santa La robó a la verdadera Y hoy que hay así noche, amigo Sabaste a la autoridad Y más veces de cambiar Una ranta y otra color Y con un niño colorado Me le eché sobre la santa Me le eché sobre la santa Me le eché de reventar de huiches Y gallar de la perrada Llamo de río de las mujeres Que caían de malladas Ocasos a los candiles Y gringos que disparaban Voltearon el alambrado Lo montamos, asustados ¡Eganchando el elegido, enganchando! No voy a volverme loco Solo porque vos te vas Con el tiempo poco a poco Sé que te voy a olvidar Andaré por las cantinas Apoyado al mostrador Arruinándome la vida Por culpa del alcohol Vete ya, vete ya Por favor no te arrepientas Porque nunca más la puerta Te encierras abrirá Vete ya, vete ya Por favor yo te lo pido Que sin vos y mañana vivo Sin pena y soledad Vete ya, sirve, vete ya Pero lejos, eh ¡Oh, oh! ¡Vente, mujer, vete! No voy a volverme loco Solo porque vos te vas En el tiempo poco a poco Sé que te voy a olvidar Andaré por las cantinas Apoyado al mostrador Arruinándome la vida Por culpa del alcohol Vete ya, vete ya Por favor no te arrepientas Porque nunca más la puerta Te encierras abrirá Vete ya, vete ya Por favor yo te lo pido Que sin vos y mañana vivo Sin pena y soledad Enrique Cejas El elegido Es de la capital De la tradición ¡Ay, a tuya! ¡Hola, amigo Baitarín! ¡Un saludo, un saludo, un saludo! Y ahí anda la que sabemos ¡Vamos! Así dice, ¿sí? ¿Será cierto, Enrique? ¿Será cierto que está en el contón? Según mi amigo Darío Garzón Dice que sí ¡Oh, oh, oh! ¡Ya! ¿Quién lo dice? ¿Quién lo ve? ¡A ver! ¡Juan Pablo Serrano! ¡Oh! Con acordeón y guitarra Se han de lucir los artistas Mientras se ven en la pista Parejas enamoradas Y la gente entusiasmada Se divierte con esmero Hay damas y caballeros Que componen la reunión Y entreverado en el montón ¡Ahí anda la que sabemos! ¡Oh! ¡Ahí anda, ve! ¡Ahí anda la que sabemos! ¡Mirá! La Silvia había sido La Silvia había sido, ¿no? ¡Ana María Sobo! ¡Vos a uno! ¡Qué lindo se divierte en el ritmo! ¡Claro al panzalo de gaucho! Y mi amigo Nasa Se está quedando Se está quedando ¡Vamos queridos! ¡Dale queridos! ¡Vamos queridos! ¡Sí! ¡Nuestro amigo Córdoba! ¡Y qué lindo que baila Mi amigo Ando y Sofi! ¡Sí señor! ¡Sí señor! Para cubre cama De parte de Enrique ¡El elegido! ¡Ese! ¡Oh! ¡Para usted amigo! ¡Ah! ¡Ajá! También el patizador Ese hombre patizador ¡Mirá! Y justo al enganchado tocaba esa guitarra Esa guitarra sacera Y ese bajo ayatulense De nuestro amigo Peralta Cuanta Para usted Y toda la barra de la tuya La gente del cuadro del trópico ¡HERRERA! ¡Vamos chicos! ¡Presentamos lo nuevo ¡Gracias! Vamos que se puede Por mis hijos Por tus nietos Que no muera la esperanza Y que no maten los miedos Y que triunfe por siempre ¡HERRERA! 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 Bienvenido a la familia Chávez Malacara Grandes los muchachos bailarines La gente que se ha llevado de muchos lugares Para compartir este evento Después de esta ginepeada Este bailable de esta noche Que quedará para el recuerdo Con el elegido Enrique Cejas Guardia Escolta también presente Y seguimos presentando Más el elegido Enrique Cejas Más chamamé señor En la noche del domingo En la noche de esta cañita Y cuando usted diga maestro Chamamé, chamamé señor ¡El Zapucaide Cordero! Tu hinchacito el Chito Mayo Tu hinchacito el Paraguay Llegando bien el planeta Y creciendo el Paraná Ya no fueran albardones Ni mogotes por guarida O después de alguna vez Descansar mi alma batida Ay, para qué llorar Las penas de uno Para qué contar Y que uno tiene En este mundo Que lo consuele En su penal Eso sí, tuve el fuego Para un cigarro Que loco en la creciente ¡Hishu! Tan tan loco vuelvo a suyo Alerta como en caja Desconfiendo hasta la sombra No tengo que en la guarada Es la vida triste suerte Desde que tengo que huir Ahora viene la creciente No destino añade a mí Ay, para qué llorar Las penas de uno Para qué contar Y el que no tiene En este mundo Quien lo consuele En su penal ¡Oh, Santiago! ¡Oh, Santiago! ¡Vamos, tola de vida! ¡Vamos, tola de vida! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! ¡Vamos, vamos! Por tu culpa, Checuña Tengo mucho mi contrario Ando mal con el tal ejemplo Y el rapón del comisario Es todo el que digo al monte A mí que enderezarán Solo la fe que ya igual Y la tirando a pizar ¡Ay, para qué llorar! La pena de uno Para que no, para qué gozar Y el que no tiene En este mundo Quien lo consuele en su penal ¡Eso! Zapatio, Zapatio Zapatio, 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 Zapatio Zapatio, Zapatio Estoy mirando Estoy mirando Los bailarines y bailarinas Buenos bailarines En esta noche en esta noche En esta noche de Tacanita Antes de una vez más Tengo que agradecer A Soja Hernández Que parte del elegido Y mi primo tiene novia ¡Vamos! Que tanto arrastrarte Por esos galpones Que tanto enredarte Con el cuatro viento Ya fuiste perdiendo Lujo de antes Y los espesurias De los animales Te fueron dejando Tirador sin fleco Las principatrices Hoy te acompañan La marca injusta Que bandió tu cuerpo Muestran a las claras Que en tu larga vida Hubo mucha pena Y poca alegría Al igual que el penso Que lo llevo dentro Y mi amigo talón De bicicleta ¡Mueva! Y mi primo Gordo Hernández Se está quedando ¡Vamos a la pista, primo! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos, vamos! Y los muchachos De la Paulina La gente bailarina Una mota allí llegó Con su larga cabellera Y de cúmula figura Chimbreando la cintura En el baile se metió Esta noche ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Y el primo Ferry, Sammy Y su madre a él En España un mundo me conocía y su roma ella decía Soy Letina Corrí, con sonrisa y con del aire Sin descanso ella bailaba y ya muy de madrugada De todo se despidió Era el hermoso lugareño que por ella fue elegido Con rumbo desconocido el varón la acompañó Nuestro brazo estrechó a la dama misteriosa Y en las noches silenciosas un día dentro la llevó Y mi amigo Pichi quedó ahí en el local Pero luego regresó derrotado y afligido Y con todo sucedido que a todos estremeció Dijo que se transformó en un ser de pelorán De pelaje tan leñante y miraba muy pelón A usted mi amigo Mochito, con cariño Y su amigo Sonido Norte Y comenta en los paisanos Y en la noche estremecita Una mujer muy hermosa Aparece en el lugar Luciendo vestido blanco Ambulando por la selva Y se pierde en la tiniebla De la negra oscuridad Y vienen los enganchados Y vienen los enganchados Apenas te alrecido Quieres invitarme a mi Que tú ya sea cien por cien Y te pones de toso tu Hoy te se lo guardas Y en la órbita de tu Ahora te quieres correr Cerra la puerta de concha Y por el que te pones caer No quisiera en esa frase Poner en tu corazón Es como olvidar la madre Olvidar la tradición ¡Epa! El zapateador ¡Ay, bueno, bailarín! Mi linda mi Argentina Te lo puedo asegurar Y su mochita divina En cuanto a nuestro baile No hay que soñar de seguido Ayándole el petitero A la música argentina Hay que soñar el soñero En la órbita de ti Ahora te quieres correr Cerra la puerta de concha Por el que te pones caer No quisiera en esa frase Poner en tu corazón Es como olvidar la madre Olvidar la tradición Seguimos bailando Seguimos bailando Seguimos bailando Que estamos de fiesta Vamos, vamos, vamos Y mi tía Nancy Salió a bailar nomás Y mi prima está bailando Gustavo Ahí va gustando Ahí va gustando Decía mi hermana Ufa Amigo Cuarta Pérez Que siempre hace de la suya Animando en el escenario Y en De la ciudad de Ayatuya Semioculto Casi Arisco Custodiando su tesoro Allí vive El gato Moro El gaucho de Itus Saldó En las tardes Veraniegas Aprovechando la fresca Dejando pa'cal y estero Se llega a la población Donde cual hijo del viento El bobántico bandido Abre una humilde ventana Y de un galope vendido Se pierde los malezales Con la vaina Que robó ¡Oh! 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 La fila es el galope ¡Oh! ¡Oh! Esa bolquilla y el zapateo, el zapateo, el zapateo Estacadita y buenos bailarines para la peluquera del barrio Sí, 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 esto es Enrique Cejas, ¡Vamos Silvia! No se tocan, te llámame, hay que lo viejo para loré Y cuando empiezan a su compadre, el sacerdador pasea con ella El lamento en todo un pago, el que le llama al conseguidor El que no baila, lo lleva a presa, saca la dama su obligación Aunque me baila, Gorocito, mira lo que decía que no Que me reanudan, que me reanudan, que me reanudan, que me reanudan, que me reanudan Sonido Norte Se balancea muy despacito, y nos falta ya que me digan Aunque me baila, Gorocito Y que el zapateo, Gorocito Y salió a bailar nomás la que decía que no ¡Ja, ja, ja! Vuelve a maps la que llaman he Se ruboriza en alguna guaya Siempre que bailan y que no bailan Y que el señorito y la veterana El llano me pagó una guaya linda Que nunca alguien aceptó Vuelve a maps la que llaman he Gorgito, la convocició No tener gua y lagorocito Y dice que no Y va a terminar su rato, de ir al conseguidor La batería que ha conseguido, se va a ir muy despacito No falta ya que le diga que lo que no hay, no hay elegido ¡Eh! ¡Vamos! ¡Estamos de fiesta! ¡La alegría está en el predio! ¡José Hernández! ¡Como siempre está carita! ¡Los éxitos en el escenario! ¡Los éxitos valiables que le presenta el elegido! ¡Enrique Sejas! ¡Ahí lo más! Con el correr de los años, se nos acorta la vida Son muchas las perdidas y muchos los desencadenos Pero no será muy extraño Si algunas fueron ganadas Otras tantas empanadas Y entre ganar y perder El hilo en el carretel ¡Va cortado con tu tirama! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, Taradías! ¡No lo dejan quieta la ciudad de Maez! ¡La familia Santoro! ¡Están llegando a las chicas! ¡Para los jinetes que esta noche, esta tarde Han obtenido los premios De parte del conjunto de Enrique Sejas Esa gente de bandera también Por ahí se llegaron A bailar Y seguimos presentando ¡Vamos! ¡Vamos! En busca de más éxitos En busca de más bailables Enrique ¿Cómo suena ese bajo? Amigo Peralta Y mi amigo José Caro Su guitarra Sachera ¡Opa! No le baila nada Héctor Herrera Con su acordeón Y sus sueños Salió un día Del Maracara A poblar De melodías Festivales Y bailantas Lleva en su alma El chamamé Compañero de la infancia Del tiempo De campiriños Junto a Luisito Peralta Al verlo en los escenarios Cuando despliega su magia Muchos dicen ¿Quién es Paché? Otros dicen Anduvo en la Salamanca Lo cierto es que con el elegido La gente disfruta y baila Siga la huella Nomás mamá Mamá Rosa Lo acompaña Iluminando el camino Para que nunca decaiga Su espíritu Llama mesero Y florezca Donde vaya Sonido norte Eso sí que florezca Donde vaya Que se canso mi amigo Amalio Que se venga El negro de los cuatro Del trópico Lo invita el elegido Enrique ¿Por dónde anda Negrito Tejeda? Invitado especial En la noche En la noche Del domingo No se me achique No se me achique ¿Cómo dice el zapateo? Oh mi vecino Che Lindo de baila Oh es hermoso El elegido Enrique Sejas Un show impresionante Brindando Aquí en este Este predio colmado Que tiene el José Hernández En Tacañitas Por ahí anda un amigo Es un pequeño Que anda haciendo Sus primeras armas En el escenario Bueno Lo vamos a invitar A la negro Tejeda primero Venga maestro Es un placer Estamos con los colegas Con los compañeros Enseguida va a venir Enseguida va a venir Un acordeonista Que siempre está Acompañando A los grandes A los consagrados Le decía que anda Haciendo sus primeras armas El turquito Del chamé Ya va a venir Luego de los cuatro De trópico Del querido negro Tejeda Va a venir A cantar ¿Hace cuánto que canta? ¿Hace cuánto que es un amigo? ¿Cómo le va? Bueno Bienvenido Qué placer Qué gusto Va a cantar Con su amigo Enrique Sejas ¿Cómo está? Ahí tiene el micro Ahí estamos Sí Fanáticas Fanáticas El negro Tejeda Todas las chicas Bueno Vengan Vengan a sacar fotos Vengan Vengan con los filmadores Vengan todos Vengan todos Este es el lindo momento Escuchá Bueno Vamos con las palmas Las palmas Las palmas Las palmas El elegido Enrique Sejas Y canta mi amigo El negro Tejeda Vamos La palma 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 Vamos Alfred Enrique y el legrito Tejeda Escúchame Escúchame Tenemos que conversar Esa situación No la aguanto más Que con tu opinión Quiero yo cantar Cuando estoy a solas Me pongo a llorar Comenzó En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y yo nunca más La pude dejar Y la situación Toda para más Hoy doble vida Estoy viviendo En mis dos casas Y dos mujeres Estoy con una Extraño a la otra Algo corriendo Sobresaltado Querido Enrique Ya me aconsejo Las dos me brindan Todos su afecto No quiero unirla Temo perderla Pero mi vida Es un infierno Gracias Enrique A todos los muchachos Muchas gracias Por compartir con ustedes Para mi amigo De Incaño Ya está Cañita Cañita querido Escúchame Tenemos que conversar Esa situación No la aguanto más Y con tu opinión Quiero yo contar Cuando estoy yo sola Es cuando llora Sonido norte En una reunión Ahí la conocí Y me deslumbró Y yo nunca más La pude dejar Esta situación Toda para más Hoy son revinas Estoy viviendo En mis dos casas Y dos mujeres Estoy con una Extraño la boca Salgo corriendo Sobresaltado Querido Enrique Dame un consejo Las dos me brindan Todos su afecto No quiero unirla Temo perderla Pero mi vida Es un infierno Eres yo Gracias 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 muchachos Gracias a todos Gracias Muchas gracias Aplausos A mi amigo Aplauso para nuestro amigo Nero Tejeda A ver que se renueve El aplauso Ahí está Ahí está con el negro Que Tejeda Muchas gracias 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 querido negro Gracias querido negro Bueno Bueno Que lindo Que lindo Manfredi Que lindo está compartiendo Este famoso momento Desde el escenario Arielito Torres Que venga Que venga Ariel Después va a venir El turco Ariel Otro de los músicos Más importantes Que tiene Añatuya Que tiene El chamamé Que tiene Nuestra música Gracias 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 por venir A compartir Por una fotito Ahí con el negro Se suben los colegas En un rato Se vienen Los Ángeles De la Guaracha Y vamos a cerrar Con la gente De bandera Muchas gracias Bueno La verdad que estamos Muy contentos De recibir colegas Otro de los músicos Tiene sangre Tiene sangre Tiene sangre De uno de los más grandes De nuestra querida Ciudad de Añatuya Sangre De Rey Santiago Vámonos más Aquí está El sobrino de Rey Que le pone música Le pone alegría Y toca Ariel Torres Vamos ¡Sacruca y llena! Esto es Ariel Torres ¡Oh, chango! ¡Fóngale el gano! ¡Fóngale alegría! ¡A lo que usted pueda, Arielito! ¡Vamos, don Ariel! ¡A lo que usted sabe! ¡Sacruca y coraje! ¡Un chilete que se juega sobre de un otro salvaje a demostrar su valor su condición de cliente porque el copinero al frente no lo quiere ver mejor entonces la paisanada presta toda su atención en esta hermosa reunión así como lo detallo la gente apuesta al vigente y el tropillero al caballo esto es música de ella suya el sobrino del rey pastor luna Ariel Torres y se armó la maratoma y va a bailar oh Enrique el bailarín esta canita soja Hernando se vio a bailar miralo miralo Aurelito oh Enrique ronau gente de mucho coraje para hablarnos de la tata usa escuelina y pargata panuelo va para el sombrero se vende en todo entrevero para las guayas que la dura reventa reventa un toní en la cintura cantor periodista cantor periodista coeta tomado artista conocido en todo el trago y respetado para el trago caepacón de gran pizza a la vuelta de la pista bailarín baila Marcelo al 0800 baila elegido para mi primo Juancito vamos Juancito vamos Juancito se maten se maten para el negro va viento para la tinta para toda la gente y no la escena vamos 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 que las noches sean pañales todavía eso y mi amigo Javi y Gochón esto es alguien Torres mochito no se te hace que no te deja a nadie hermano el hombre que se divierte sobre el lomo de un vagual por estar bien preparado para alojar su ventrilla pues ese estará bien firme y ante cualquiera titubeo va a desplazar la cabeza por eso vive mi amigo que siempre vaya ordenando que Ariel quiere ser quimete debe salir rebeliando y vamos Julilo vamos Julilo a no quedarse quítale la silvia quítale la silvia y no me da el paso vamos 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 Julilo que bien le cumple el toco ahí entonces vengo bailando bailando para los muchachos de la herida acordeón ya por anún la sila sobranada mientras hay en el medio triste una vaina enamorada mientras tus dedos inciertos recorren tu otorera arrancando melodías de la acordeón perdonera asumiste las campañas alejando las marcanetas que le llevaron un cosechero o algún rico a la volanda que se ve que se veía en el medio con la olvida vieja acordeón acorrenta vos te alegrás de rancherío con tus voces bien pacentas pero aún no 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 saludamos a la gente de la entrada a nuestro amigo Peganza bueno 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 aplauso 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 gracias 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 el patio criollo que se vaya armando a ver a ver la juventud de chacanitas a ver a ver esos chicos y chicas o todo aquel que guste el patio criollo la chacarera el gato y el escondido a ver a ver ajá vayan armando a ver cuando está lo que hay estamos estamos chicos si vámonos entonces el salón a la primerita palmas 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 adentro vuelto 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 al salón se acaba palmas 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 se viene la segunda no hay un aro junta no hay un aro siga 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 adentro vuelta 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 Gato, gato, gato El gatito que se vea Adentro ¡Eso! ¡Eso! Y se acaba ¡Segundita, segundita! ¡Adentro! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro, giro! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro! ¡Giro, giro! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro, giro, giro! ¡Vamos! ¡Giro, giro! ¡Vamos! Vuelta, vuelta Voy a la dama, voy a la dama Y se acaba Segundita, segundita Palmas, 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 y adentro Sonido norte Vuelta Voy a la dama, voy a la dama Vale, pichi, eso A la vuelta Sápateo Y se acaba Aplausos, aplausos, aplausos para los bailarines Juanca Gracias, gracias, gracias Vamos a seguir la fiesta ahora con ritmo de chamamé Le decía hace rato, hace sus primeras armas Es jovencito, es del barrio Rosso de Añatuya Entonces lo tenemos en este escenario Le vamos a dar el lugar con lo que dimos a otros más Aquí entonces está un enganchadito Aquí está entonces Que se presente, que siga la bailanta Que siga la fiesta Hacemos zapucay Y que se venga el chamamé del turquito El turquito del chamamé, bienvenido Seguimos bailando, seguimos bailando Al estilo del turquito del chamamé Bailamos todos, bailamos todos Porque estamos de fiesta, señor Estamos de fiesta, estamos de fiesta Sí, señor Esto está tritito Esto está tritito De la gallatulla Buen carro Now Gente de mucho coraje Para hablarnos de batata Luzla, escoñita, escargata Pañuelo, batarán, conchero Y se mete, lobo, entreguero Basta la guay, la escaladura El correcto, conchito, en la cintura De jacobionista, cantor, periodista Poeta y afamado, artista Conocido en Santiago Y respetado para el pago Y para el acordeón Para el acordeón Es un artista Sabucaní Bien Y se terminó las bodas, señores Y danle cerquitos que estamos de fiesta Que estamos de fiesta Y la Sofía está filmando Se está quedando Se está quedando ¡Sí, señor! Siga, Gustavo Siga, Rodrigo Siga, Jorgecito Y dale, querido Que estamos de joda ¡Vamos! ¡Sí, señor Peralta! ¡Vamos con la salida a José! ¡Hacelo, Manfredi! ¡Hacelo! ¡Hacelo, Manfredi! ¡Hacelo, Manfredi! ¡Hacelo, Manfredi! ¡Hacelo, Manfredi! ¡Hacelo, Manfredi! ¡Hacelo, Manfredi! Tus voces, aunque de acero Están llenas de emoción También tiene en corazón Su armaría arrolladora Toda una gloria atesora Por correctivo y varón Y vamos con el Zapucay, vamos con el Zapucay Mi amigo Darío Garzón se está quedando Vamos, Lelita, no te quedes Y doy la marca Que bien le baila Eso Y a los muchachos de Sergio Ibáñez Toda la música Y estamos de fiesta, estamos de fiesta Y a los bonitas dejas Muchos años ya pasaron de mi mocedar perdida Era distinta la vida cuando hasta el pueblo llegaba Y una huayla me esperaba recostada en la tranquera Era una flor quinceañera que ganó una carrera Oh, gateado compañero, tus huesos blanqueando están Y mis recuerdos se van Como se fue el Zapucay, Zapucay, Zapucay No se quedes mi amigo culino Y dale que estamos de fiesta que estamos de fiesta ¿Quién es el músico? El turquito del chamamé, el escenario Los bailarines en la pista Y estamos todos, estamos todos, estamos todos ¡Vamos! Bueno, así se despede el turquito Gracias, gracias ¡Aplausos, aplausos, aplausos, aplausos! ¡Gol de coria! Para ustedes todos los enganchaditos hermanos Comenzamos a despedirnos De esta manera Porque el elegido Les va a entregar Un par de elegidos más Y luego Le dará lugar A los otros artistas Que esta noche tienen que pasar por este escenario El saludo para la gente de Averías Así que la gente de la comisión de Margarita Barrientos Y también al comisionado O algo así, el amigo que se ha comunicado conmigo Para el 25 de mayo Guardia Escolta, puede ser maestro Así que vamos a tratar ahí Acomodar los lugares Y tratar de cumplir en los tres lugares Así que bueno El 25 de mayo nos vamos a estar Encontrando en Guardia En Avería Y en Añatulla Con toda la gente de Añatulla Para vos Cubrecama Para la valla Del amigo Rubencito Bueno maestro Vamos a comenzar a despedirnos A ver, voy a hacer una pregunta Que todavía no la hice en la noche Hay hinchas de boca aquí No, no, escuchamos Hay hinchas de boca Hay hinchas de ríe Carlito Carlito ¿Vos escucha los que hay hinchas de ríe o no? ¿No? Dice caro que no escucha Hay hinchas de ríe Del play Vamos, vamos todavía Bueno Venimos trayendo El cantar de las aves primorosas Como quien no quiere la cosa A los pagos de Tacanita Con acordeón Guitarra bajo Bandoneón Glosas y zapucay Cuando toca Enrique Cejas Que explote Que explote Que explote el zapucay Si, si, si Siga, siga, siga Siga Esto es el elegido Papá Siga 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 Eliana Miralo Ay, lo te lejos Oh, recuerdos De aquí en las callecitas de mi pueblo Mi madre selva es tu flor Rodeada de estandines Ayer en la tarde de amor Me dieron cuanto cariño La esperanza De ese amor Y vamos con el zapucay Vamos, vamos, vamos Comence el bandoneón Con el acordeón Y dale hermano Elías Vamos Sí, señor Y el aceite de bandera Mi amigo Bucci Gran Bailaí del hombre Para toda la gente de Añatusa Abelías El 433 La ciudad Que llegan muchos lugares para acá Para el tema global En este encuentro Sonido norte Eso Y mi amigo Mario Suárez Y mi amigo El araña Estoy aquí La salida Mi actuación Termina Y de nuestro amor Estoy aquí Andando a los ojos Que mueren a los ojos Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por darte Que toda mi mansión Estoy aquí Señores Y salió a bailar Nomás Y salió a bailar Y dale que estamos De fiesta Más de ti Siga Que siga Estoy aquí Doy gracias a la vida Por haberse Niña mía Tú eres La flor Más de mi cara Te veo en tu mirada Y siempre en mi amor Ya ves La noche Nos espera Con todas las estrellas Viviendo para ti Mujeres Aguardan la salida Mi actuación Termina Y de nuestro amor Estoy aquí Mirándote a los ojos Y de nuestro amor Como me muero yo Estoy aquí Ansioso por besarte Ansioso por besarte Y de toda mi mansión Vido el amanecer Andando Medio Y sentir el canto Del gallo Con una guayna En su lado Cuando escuchen en una vitrola, un chamaner y un tampero, como Muchito le gustaba a don Cristino Romero, pegarle un centro a la cancha y meterse en el espejero. Y vamos con Elsa Pujero, vamos, vamos. Y así nos estamos despidiendo, el elegido Enrique Cejas, gracias, muchas gracias, y el amigo Zocca Hernández. Oh, Santiago de Despero, nos vamos Enrique, muchas gracias. Y una vez más, a Zocca Hernández, gracias por confiar en Enrique Cejas, hasta la vuelta, hasta la próxima. Muchísimas gracias, que Dios nos los bendiga, que la Virgen los ilumine. Y la guitarra, y la guitarra, y la mujer, en la voz de Gustavito. ¡Upa! Si a la guitarra le tocan las piernas, le vibrará el diapasón. Si a la mujer le tocan las piernas, le vibrará el corazón. A la guitarra, tocale, tocale la cuerda. A la mujer, tocale, tocale las piernas. A la guitarra, tocale, tocale la cuerda. A la mujer, tocale, tocale las piernas. Las cosas entre los dos ya no andan bien. Mis amigos me han contado que vos me andas engañando. Mil veces te he preguntado quién es el otro, y te haces la disimulada, esquivando la mirada. Por eso, amorcito, hoy quiero decirte, y espero que no te alejes, que si no me quieres, guanteame, pero no me dejes. Te va a decir, ¡eso! ¡eso es liso! ¡Se despide el alejido! ¡Salí, chicos! ¡Hasta siempre, Incaño! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta siempre, Aventi, hasta siempre, Cacalina! ¡Hasta siempre, Ayatulia! ¡Hasta siempre, La Paulina! Y será hasta la próxima. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. En nombre del estilo Enrique Seca. ¡Chau! 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 ¡Aplausos en alto para decidir! ¡Sonido Norte!